A la cárcel fue enviado Rafael Enrique Mercado Andrade, señalado de dispararle de manera accidental a su hija Alice Mercado, quien falleció de manera inmediata. Este hecho ocurrió el pasado viernes santo en un establecimiento comercial ubicado en el barrio La Granja de Valledupar. Alice Patricia Mercado Acuña murió tras recibir un disparo en la cabeza en inmediaciones del pabellón del pescado en Valledupar, en la carrera 13, número 20B del barrio La Granja, en horas de la noche del viernes. De acuerdo con informaciones suministradas a SNS Noticias Valledupar, Mercado Acuña se encontraba departiendo con familiares cuando su padre, Rafael Enrique Mercado Andrade, habría manipulado un arma de fuego y de manera accidental le disparó en la cabeza, dejándola muerta instantáneamente. En el mismo hecho, resultó lesionado en el antebrazo izquierdo Fabián Alberto Mercado Fuentes, de 20 años, el cual fue trasladado a la clínica Santa Isabel para su respectiva atención. La Sijín llevó a cabo la inspección técnica del cadáver, siendo trasladada a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Por la ingesta, muy seguramente, de bebidas embriagantes, el día viernes santo, en horas de la noche, nuestras patrullas del modelo de vigilancia comunitario por cuadrantes atienden un caso donde, en manera accidental, un familiar, el padre, un padre le comete, hace un disparo de manera accidental con arma de fuego y le ocasiona la muerte a su hija de 30 años. Es un caso que se puso a disposición a la fiscalía y esta, pues, le dio medida de aseguramiento a dicha persona responsable de este hecho. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!